Buenas noches, ¿cómo estás? ¡Nuevo episodio! Nuevo episodio, la verdad se han vivido unas cosas increíbles, increíbles dentro de la Kings League. No sé si algún momento pensaste que así iba a ser la Kings League, con tanta emoción, tanto beef. Al principio en la Kings League no se hablaba a nadie, todos bien tímidos, etcétera, etcétera, y ahora no se aguanta a nadie, ¿no? Bueno, es una cosa increíble. Correcto, es una de las cositas que vamos a estar abordando. Esta semana tocó jornada doble, jornada cuatro, jornada cinco, bastantes temas, sobre todo también por ahí polémica de varios personajes, arbitraje, beef en general, inclusive hasta People's League vamos a meter el día de hoy, mi estimado Pelón. People's League, todo, todo, todo lo que... Este es el mejor análisis, la verdad es el mejor análisis, si se esperaron un día, dos días, pues va a valer la pena, porque este es el mejor análisis de la Kings League para estar 100% enterado de lo que está pasando dentro de la Kings League, dentro de lo futbolístico, lo táctico, lo estadístico incluso, y también lo que rodea, todo, todo lo que rodea, los chismes, el beef, etcétera, etcétera. O sea, pues, ¿cómo es si empezamos de una? Con el líder hasta ahorita, ¿no? Hasta ahorita, y ya no invicto. Peluche Caligari. Desgraciadamente, mi estimado Pelón, toca ponernos las gafas de sol, porque la cima está afectándonos, ¿no? Hay mucho sol aquí arriba, mi estimado Pelón, una liga mediocre, chica para el equipo Peluche, nos está quedando bastante apretada, nadie nos compite, un ratito de humildad en esta jornada 5, pero primero hay que abordar jornada 4. Pelón, arráncate, por favor, con ese bonito resumen. Vamos a la jornada 4, y antes que nada hay que darle crédito a Chris Kings, que la verdad Chris Kings está manteniendo a flote este barco, porque pues la Kings no sube ya los resúmenes cortos, solamente está subido el video de una hora. Y empezaba acá Wes Santos ganando en la escalera, que usualmente ha pasado, que Peluche Caligari tiene que remar contra corriente y venir desde atrás, pero vean qué aproximaciones estaban teniendo, y luego van a anotar un golazo. Diego Martínez, un jugador increíble, de Wes Santos, aquí va a caer el gol, vean. No, 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 es aquí. Primero que nada, esto no era penal. A ver, a ver, a ver, a ver. En la vida es penal. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver. Vamos a empezar con la polémica, porque esto en la vida es penal. ¿Cómo va a ser penal? Los dos están cayendo. No, 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 no. Fíjate, ahí está claro. Ahí está claro, Pelón. No hay penal. No hay penal. Y ahí es donde entra lo que dice Wes Santos, que lo vamos a ver más adelante. Y yo no estoy justificando lo que hace Wes Santos, pero estamos viendo que Peluche Caligari tiene que ganar sí o sí. No hay otro tipo de resultado que pueda haber. Y simplemente tiene que ganar Peluche Caligari a base de lo que sea. No, 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 porque somos los chingones, porque son los buenos. Aquí a otro equipo le cobran más penales, le marcan más penales, wey, a favor. Mira, ya te puedo mencionar varios, pero me estaría comiendo toda la diversión del rato. Entonces, ¿para qué nos abocamos ahorita en mencionar otros nombres cuando tenemos a la supremacía del Peluche? Otra cosa, otra cosa, un penal no lo puede volver a remantar en un jugador, pero aquí checaron y checaron y checaron y checaron para encontrar que por fin, o sea, ningún otro bar lo checan tanto como Peluche Caligari. Es una cosa, o sea, hasta da hueva, wey. O sea, yo soy una persona que estima o me gusta el trabajo que hace Whatever Tomorrow y Scorpion Dorado, pero aquí los, no sé, los hacen ver mal la liga, los hace unos personajes nefastos. No me gusta que se le regale tanto, así como a Messi en su momento. Se le regalaba, se le regala todo. Pero aquí también a Peluche Caligari, si no lo merece, no debe de ganar. Y aquí está ganando sin merecerlo. Ese es un fallo increíble. No puede volver a tocar el balón, pero lo checaron de nuevo y de nuevo hasta que surgió que pues sí. Y este jugador, Johncito, ojo, eh. Wes Santos es lo más espectacular que hay en la liga. Todos los jugadores tienen una habilidad increíble. Sí, hay que aplaudir eso. Sí, sí, sí. Y más con el punto de que, güey, número uno, sus dueños, sus presidentes no se presentan. Uno es ausente y el otro es una mierda de persona. Entonces es también rescatable eso. Ve este golazo, ve este golazo. Diego Martínez, Diego Martínez se puso el overall, se cargó a todo el equipo en la espalda, cuatro goles metió simplemente en esta jornada. Una cosa increíble, eh, una cosa increíble. De nuevo, agradecer a Chris Kings en TikTok, si no lo siguen, síganlo. Ahí pueden ver todos los resúmenes. Acá van a ver el análisis, ¿no? Johncito, este jugador es muy, muy, muy bueno. Bueno, el portero, Moisés Daba, que nos ha dado goles a Wes Santos, les ha dado goles. Ahora en esta cohesión se equivoca. No, inclusive este portero, a ver, estamos viendo un partido en donde no estaba concentrado al 100%, pero no nos tiene acostumbrado a este tipo de actuaciones. Generalmente es de los pilares que sí sacan a flota el equipo al barco hundido que es Wes Santos. Entonces sí es de llamar esto. Ahora, esto de Cristiano Donaldo sí marca un precedente. Fíjate la que intentó. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto, güey? El equipo de peluche está tan bien optimizado, güey. Está tan bien pensado que no les importa si su presidente anota o no su gol. ¿Por qué crees que el weber intentó esa mamada? Vamos a decirlo como es. Es esa mamada. Entonces, honestamente, sí veo que se abocan no solamente en resultados, porque el resultado importa, pero se abocan también en la creación del show. Ellos están tomando de forma más seria que otros la creación de contenido. Si nos vamos a perfiles tanto en TikTok como en otras redes sociales, pero TikTok es la principal donde hay más este tipo de visualización que tiene el equipo, estamos viendo constantemente contenido de partidos, de jugadores, de referencias. Eso me está gustando. Es muy atractivo para la gente que viene de fuera, que no tiene conocimiento ya previo de la Kings League España, que viene llegando a la Kings League Américas. Es bastante atractivo de ver. Sí, sí, es bastante atractivo y le da mucho juego al otro equipo. O sea, tipo, aquí, aunque falla, ve esto, o sea, mantiene su personaje. Increíble, te amo, Donaldo. Actúa y todo. Y luego Westcoy tiene la oportunidad de hacer esto, de burlarse y poder hacerle caras y hacer como imitarlo. Es correcto. Entonces eso, te sales de la caja de cierta manera y ya, vean, vean, vean. Aquí vemos un. Y lo cortó. No, 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 no. Ah, no, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, perfecto. Aquí vemos una jugada que de estas hay miles y nunca se marcan, nunca se marcan, ¿no? ¿Qué es lo que uno como árbitro tiene la posibilidad de influir? Porque si yo he sido árbitro y yo tengo la posibilidad de influir, güey, en el partido, yo si quiero, vamos a agregarle emoción, pongo, marca un penal, ¿no? En cualquier penalito. Ok, estas no se marcan. Para ti no es penal. Esto no es penal, ok. Bueno, pero todavía no llegamos, todavía no llegamos. De esas no se marcan nunca, porque ahí ya vimos y no se marcó. Diego Martínez vuelve a meter. Es un jugadorazo, ¿eh? Sí, sí. Jugadorazo. Ahora, eso lo quiero mencionar, güey. Sí hay que recalcar, güey, la mala efectividad que tiene el portero de Peluche Caligari en cuanto a shootouts. Shootouts, ok. De todos los shootouts, únicamente ha parado uno pelón. Oh, ok, yo no sabía eso. Te estoy diciendo factos, güey. Te estoy tirando dato duro, güey. Sí. Nuevamente mencionamos porteros de la tabla baja, güey. Están teniendo bastantes reflectores, están teniendo buen nivel. Diego Martínez. Están teniendo este protagonismo. Golazo. Pero los porteros de arriba, hay muchos que están fallando. Número uno es este muchacho, güey. Pero me decían que James Hernández era el mejor portero de la liga. Me decían, no. En su categoría, tal vez. En su categoría, tal vez. En la sub-17, tal vez. ¿Por qué sub-17? Le falta mucho al chamaco. Pero, a ver, no sé si sería correcto. Qué baja de efectividad. Yo no sabía ese dato. No sé si sea correcto pensar en un doble portero, como en su momento fue Argentina, que tenía, perdón, Australia, perdón. Australia, que tenía un portero para partido y un portero para penales. Sí sería conveniente pensar en un doble. Ah, Holanda, claro, con Krull. También sería bueno tomar en cuenta esta posibilidad de, oye, viejo, juegas chido, pero en shootout nos estás matando, cabrón. Sácate la rumba, entonces hay que buscar algo con más seguridad, que tenga más temple. Sí, no, shootout es un gol hecho para Peluche Caligari. James Hernández, que muchos dicen, no, es el mejor, que no sé qué. No es el mejor, tranquilos. No, no, no es el mejor. Es un buen portero, ha rendido, pero tampoco lo alcen y lo quieran levantar como Furby. Furby, ay, es el mejor de la liga. Tranquilo. Es el mejor de la liga, Furby. No, es el mejor de la liga. Te amo. Pero bueno, aquí continuamos, minuto 38, gol doble, iba a Santos arriba. Y aquí, otra vez. Ahí, 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 ahí. Otra vez. Por favor, Pelón. Ahí no hay falta, no hay nada, vean. Otra vez. Y el jugador se tira porque sabe. Que me pongan las esposas, Pelón. Que me pongan las esposas. El jugador se tira porque sabe. Ah, aquí me van a marcar un penalito. Porque soy dueño de la liga. Y no lo marquen. ¿Por qué? Porque no hay nada. No hay nada. Llévenme preso. Llévenme preso. Y aquí esto es lo mismo. Se tira el jugador. Dueños de la liga, sí. Dueños de la liga, pero no por fútbol. Sino porque son los que más venden. Y quieren la liga apoyarlos a estar arriba. No son factos. Yo no diría que esto es falta. Es un forcejeo. Casi casi se lo está montando. Casi casi la pica de Kamasutra. Muchas veces lo vimos durante el partido y nunca se marcó. Ahora resulta que en el último minuto lo marcan. Y esto es inaceptable. Pero es por la desesperación de West Santos. De que les estén robando un partido frente a sus caras, güey. No puedes hacer eso. ¿Cómo le vas a hacer eso a esos jugadores que se la rompieron para tratar de sacar este resultado? Increíble. Increíble. A mí se me hace increíble. No puedo yo concebir. En general, hablando claros, sí, está muy mal que se haya recurrido a la violencia. Sin embargo, sin embargo, pelo, no debemos de olvidar que el peluche es una puta verga, güey. Entonces, putos ardidos de mierda, West Core. Te estoy viendo, cabrón. Güey, Santos tiene envidia, güey. Por eso se ponen los golpes, güey. Yo también me hubiera enojado si me hubieran hecho eso, güey. ¿Cómo no te vas a enojar? No. A ver, eso... No sé, güey, si podría catalogarse como robo, güey. Yo lo vi partido limpio, justo. El árbitro pitó como debe de ser. Era penal, güey. Casi se le trepa el culero. No, no se le trepó. Es un forcejeo de los cuales hay miles, güey. Miles, pero acá como es peluche calidad, pues hay que ayudarle poquito. Hay que ayudarle poquito. Hay que mantener la liga viva. Y luego vamos con Aliens. Si quieres, Aliens contra Galácticos. Es correcto. Aquí mi pelón se va a poner bonito. Se va a poner con una sonrisa de oreja a oreja. Las perras, las perras de la Kings League ya ganaron, güey. El partido fácil ya no es tan fácil al parecer, güey. Los aliens... Arráncate pelón porque te da gusto. Los aliens empiezan ganando aquí en la escalera. Siempre empezamos abajo. Empezamos abajo y eso no es algo que nos dé miedo. Pero ojo a este jugador que se llama Miguel Rebollo. Y este portero. ¿Te acuerdas que hubo un portero que falló solo, solo? Lo cambiaron a la chingada. Hicieron cambios. Justamente. No hay miedo para hacer cambios. Oye, eso fue con... No, no sé si concepto. Fue un consejo, perdón, consejo que les dio Zlatan a los aliens. Zlatan en tercer tiempo soltó. Ey, Castro, cambia esto porque si no lo cambias vas a perder, güey. De repente cambia tu jugador. Cambia lo, cabrón. Cambio, victoria para aliens, güey. Y vaya victoria. Contundente, ¿eh? Contundente. Yo niño aquí venía, pum, tiraba. El portero es bueno. Es muy bueno. Y como yo le decía, güey. Mientras tengas un portero que sea regular, decente, no tienes que tener un portero muy faramalloso, muy acá, que te robe reflectores y nada. Solamente un portero seguro, güey. Mientras tengas un portero seguro, estás ganando ya. Y ahí lo tiene aliens. Y ahí se acercaba Nieto, ¿eh, Nieto? Muchas aproximaciones, tenían la posesión del balón. Era un aliens diferente. Nieto viene y mete este gol. Miguel Rebollo es el jugador que vino a cambiarle la cara a los aliens. Es el jugador que viene a cambiarle la cara a los aliens. Vean estos Predator dorados de Castro. Puf, pero la falló. La falló. Es que, a ver, mucho FIFA, pero poco fucho. Y este era uno de los mejores jugadores de Galáctico. Bueno, sigue siendo, yo lo quiero para los aliens. Galácticos del Caribe, Pablo Gómez. Pablo Leandro Gómez. Dime a quién no quieres en los aliens, güey. Güey, yo quiero a todos los buenos en los aliens. Y luego viene aquí. Ahí es la jugada, güey. Esa es la jugada polémica. Es la jugada polémica. A mi gusto, a mi gusto, no hay falta directa porque no hay contacto. Sin embargo, sí hay fuerza desmedida. Si entra con mucha fuerza. Es una entrada temeraria directo. Es correcto. No, o sea, nunca, 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 nunca hay falta por contacto. Únicamente sería falta por exceso de una agresividad por parte del jugador. Leandro Gómez llevaba a Galácticos del Caribe a la ventaja. No fallaba esto. Vea, vea, vea. Quiero que veas esto, güey. Quiero que veas esto, lo de un jugador que no debe estar en la Kings League. Se llama Kevin Quillones. Es el número 10 de los aliens. Ve esto. Es este, mire. Mira, es este. Siempre las marcas, las marcas bien tibias de Kevin Quillones. Ve, aquí lo tiene. Está muy alejado del jugador, eh. Está muy alejado del jugador. No sabe ni a qué marca. Y de hecho regala, eh. Regala a su compañero, al que está cubriendo la banda derecha. Toma número 2. Aquí está Kevin Quillones en el centro del campo. Tiene al número 9 enfrente de él. ¿Qué es lo que tiene que hacer este jugador? Marcar al que tienes más cerca, güey. Simplemente. Ve, ve esta marca tibia. ¿A quién marcas, Kevin Quillones? ¿A quién marcas? Hijo, no entró el gol. Por obra del Espíritu Santo. Sí. Gracias a la Virgen, no entró el gol. Pero son carencias de Kevin Quillones increíbles, güey. O sea, yo no sé qué hace este jugador. Aquí el Capi Cabrera se lesiona. Sí, un tirón. Y tenía un shootout los aliens. Y este jugador justo, ve, ve. Empieza a los 3 segundos. Empezó tarde, pero resolvió. Resolvió de una manera increíble. En el último instante, en el último instante. Sí, sí, sí. Y a ver, si puedes ponerle pausa, Pelón. Porque, a ver, no sé si el tiempo... No, sí, o sea... Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Cuando pega el 0, ya había salido de su pie. Mira, ahí. Sí, ya cuando pega el 0, ya había salido de su pie. O sea, no hay problema con eso. Porque ya te escucho que... Mira, aquí ya salió de su pie y sigue en el 1. O sea, que no hay... Yo siempre voy a pedir criterio parejo. Por ahí no hay nada. Porque no, no, no. Mismo criterio, no. Tú quieres ir en contra de los aliens, güey. Tú quieres ir en contra de los aliens como toda la liga. Y es entendible, es entendible. Pero unos galácticos muy, muy tristes. Empata Miguel Rebollo, que vino a cambiarle la cara a los aliens. Vino a cambiarle la cara a los aliens. Y sin hacer mucho ruido, ¿eh? Sin hacer mucho ruido, porque es un jugador 11 o 12. O sea, no sé si sea 13. Pero sacaron al portero. Sacaron a Chuletita Orozco. Sacaron a... No me acuerdo quién más. Metieron a Chispa Velarde. Y metieron a este jugador, Miguel Rebollo. Que, pues, como digo, vino a cambiarle la cara a los aliens. Etcétera, ¿no? Y aquí viene el centro de Villaluz. Mira cómo lo agarra, güey. Mira cómo lo agarra, güey. Y qué atajaron, güey. Señor portero, güey. Señora parada, güey. Ahora, sí quiero... A ver, me gustaría mencionar esto de una vez, güey. ¿No crees que se pierde mucho tiempo entre tarjetas, güey? Entre el arma secreta. Con penal presidente. Con revisiones de VAR. A ver, no digo que la chamba de los árbitros, porque es un central y dos complementarios más VAR. No digo que sea fácil, pero se pierde mucho tiempo. Realmente, como juego, como tiempo hábil, vamos a decirlo así. Estás perdiéndote 10, 15 minutos por partido. Se me hace excesivo. Y eso va de nuevo, va de la mano. En que el VAR se la pasa revisando jugadas. En que al momento de que se acciona botón y que el árbitro se desplaza, pierde mucho tiempo porque no conocen las reglas. Porque luego se equivocan. Porque luego no tienen este conocimiento de, oye, va esta. Oye, va lo otro. ¿Qué va primero? ¿Qué tiene preferencia? Entonces, sí me gustaría que eso se tomara en consideración. Porque sí veo muy lamentable el desempeño que tiene actualmente el tiempo hábil. Así es. Hay mucho tiempo, por ejemplo, en la parte donde sacan la tarjeta presidente, la arma secreta. Oye, el árbitro tiene que venir, aunque esté en el otro tío de esquina, tiene que venir a checar, verificarla. Uy, solamente que lo tome la producción en la cámara y ya el árbitro desde el medio, o que empieza a hacer los cambios. O sea, si es un shootout, manda a todos a su área, etcétera. Yo creo que sí estamos en directo. Ahí estamos en directo. Estamos en directo de nuevo, gente. Y ahora yo estoy en control. Estoy yo en control. Acapulpo está atado de manos. Acapulpo está atado de manos. Si yo quiero, yo puedo meter aquí cosas increíbles. Pero bueno, aquí hablábamos de Rebollo, güey. Rebollo, un jugador emblemático para los aliens. El jugador que vino a cambiar todo. Y con esta falla, pues fallaba. Pero estamos de regreso, gente. Estamos de regreso. Ponle ahí que den F5. Uf, es que ve. Muy fácil la pasividad de cómo juega Fantasmas del Caribe. No muestran un protocolo defensivo completo. Dos hombres defendiendo únicamente. Pero muy fáciles y mal parados. Uno detrás de otro en un sentido en donde te están atacando. De forma sincronizada. Dos delanteros. No puedes atacar de forma vertical. Digámoslo así. Tienes que ser igualarlos. Hacerles el uno a uno. Para darle cobertura completa a tu portero. Y dejarlos en caso de que a uno se lo quiebren. O lo puedan abatir con algún regate. Dejar la posibilidad de que no pueda ser el pase sencillo. El pase de la muerte. El pase de la muerte. Que tan bien conocemos. Ahí Rebollo tiraba. Le atajaba el portero. Pero le caía a Nieto y se lograba. Se lograba la hazaña. Por fin. Aliens lograba ganar. Y aquí a Nieto le dieron el MVP. Pero la verdad. Ese MVP debió ser de Miguel Rebollo. Y aquí veíamos a Castro. Que incluso tenía ganas de llorar. Creo. No sé. Creo que Castro está. No está acostumbrado a ganar. La gente mediocre es así. Ok. Les cuesta. No sé si sea eso. Pero. Entiendo que venga de ti. ¿Cuándo has visto a un Jero llorar? ¿Cuándo has visto a un escorpión? A un wherever estar llorando por una victoria. Contra un equipo muerto como es Fantasmas del Caribe. En lo personal nunca los había visto. Entonces. Qué bueno. Que conozcan ya la victoria. Entonces. Bueno. Sacan dos victorias. En esta semana. Sí. Dos victorias. Pero pues empezábamos con esa. Después en el juego vimos a Parcero. Bueno. En la transmisión vimos a Parceros contra Muchachos. Un partido bastante. Bastante. Bastante bueno. La verdad. Bastante bueno. No sé si. Correcto. ¿A quién le ibas tú? Pero yo le iba siempre a. Yo soy de Muchachos. Parceros. Acá yo soy de Muchachos. Por el hecho de. Las glorias que nos dieron. En el fútbol profesional. La gran mayoría de estos jugadores. Sobre todo hablando de. De lo que era Lugo. De lo que era Villa. De lo que era. Se me estará escapando por ahí algún otro. Este. Jonathan Orozco. Claro. Entonces. Sí. Yo. Yo me decanto un poquito más hacia Muchachos. Sin embargo. Si noto una Tito dependencia. Si no es Tatito. No podemos hacer nada. Tenemos que cambiar completamente el estilo de juego. Entonces. Habla muy mal de Muchachos. Este sentido. Así como en algún momento. Se hablaba de una Messi dependencia para el Barcelona. Y cómo se le critica. Y cómo se le decía. Que sin él. No son nada. Así se le tiene que medir también este equipo. Sin Tito. A ver. Lugo hace lo que puede. Vera hace lo que puede. No es tan completo. O sea. No son los siete jugadores. Son solamente dos. Y Orozco. También. Intenta hacer lo suyo. Pero seamos claros. Si Tito no está delante. No meten los goles. Aquí creo que se equivoca. El director técnico. De. Parceros. De muchachos. Al poner. A este jugador. Orozco. Al portero. Orozco. Para jugar el uno contra uno. Acá tienes a un jugador letal. Como es Arias. Ve que tiros increíbles. Jugador de la semana. De hecho. Sí. Y luego. Este tiro fácil. De Orozco. Y luego no se sabe las reglas. Le sacan amarilla. Y otro tiro a gol. Otro tiro increíble. O sea. En todas. Perdió. Orozco. En el uno contra uno. Después entra Lugo. Antes. Ese rol. Lo jugaba Tito Villa. Recordemos. El recambio. Se pensaría. Que sería Lugo. O sería Vera. Que son los dos. Que le siguen. En el estandarte. Entonces. Sí sacó. Un poquito de onda. Que hayan decidido. Por Orozco. Sí. Después entra Lugo. Y saca las papas. Un poco del fuego. Pero. Ya estaba el año hecho. ¿No? El año. El año ya estaba hecho. Ya había remontado. A técnico parceros. Y después. En la segunda mitad. No vimos. Nada. De muchachos. CFC. Ahí es cuando. Parceros. Se pierde. El moral se va para abajo. Y parceros también. Extrañando a Giovanni Moreno. Aunque tenían este jugador. Jonathan Estrada. Que lo trajeron como jugador. También 13. Extrañando a Giovanni Moreno. Pero. Pues Jonathan Estrada. También hizo lo suyo. Y aquí viene este penal. Este era penal. Sí. Es penal. Y no falla. Gerardo Lugo. Y ese era el empate. ¿No? Ese era el empate increíble. Muy bien. Edgar Álvarez. Que también lo sacaron. Por un momento. Desde el primer tiempo. Porque. Pues tuvo una falla. Después le dan ahí el balón. A. El jugador. Didier Uribe. Que era Didier Uribe. El jugador que tenía. La banda de jugador estrella. Y. Pues jugó. Y valía dos. Por dos. ¿No? Un repaso increíble. De los parceros. En el segundo tiempo. En el segundo tiempo. Un repaso increíble. Muchachos. Llegó. Pero pues nunca. Con un peligro. Muy grande. Y. Sí. Sí. Y gana. Muy fácilmente. Parceros. Cinco a dos. Sí. Fue un baile. Honestamente. Sí. Tendrían que prever. Lo que es un plan B. En caso de que nuevamente. Tito. Se le haga un llamado. Para una cobertura. De un partido. Porque recordemos. Que desde hace. Tomando en fecha. El partido. Desde hace cuatro días. Antes. Ya se había anunciado. Que Tito Villa. No iba a estar presente. Porque tenía el compromiso. En el partido de Cruz Azul. Necaxa. Porque en México. Es uno de los comentaristas. De la cadena. Tudene. Entonces. Obviamente. Prioriza su trabajo. En el cual. Le da de comer. Realmente. Porque por mucho. Que sea un jugador extra. En la que. No se puede igualar. No se puede comparar. El salario. Que tiene. En una de las cadenas televisivas. Más importantes. En América Latina. La más importante. O la de más peso. Aquí en México. Que lo que pueda percibir. Por parte de. Muchachos. Entonces. Pues. Tiene que acudir al llamado. Muchachos. Se queda. Indefenso. O mejor dicho. Se queda sin armas. Para proponer un ataque. Dos goles. Bastante soso. Bastante vacío. Y del otro lado. Aprovechan correctamente. Parceros. Sobre todo. Pato Arias. Se da un juegazo. Se pone la camiseta. Y se. Merecido. Se lleva. El MVP. De la jornada. Sí. Y. Este equipo. De parceros. Yo creo que. Y yo lo dije. La semana pasada. Van a quedar campeones. Ellos son los que van a quedar campeones. Para mí. Tienen un equipo. Muy completo. Muy. Un plantel. Basto. Y pues. Donde veas. Tienen los jugadores de calidad. Sin más que agregar. Yo creo que vamos a. El siguiente partido. Que. Era el de Real Titan. Contra. Olimpo United. Así es. Real Titan. Que. A ver. Fue. El partido. Que más. Llamó la atención. Mayor. Número de goles. Empatado. Junto a. Club de Cuervos Chamos. Y Peluche Caligari. Contra. Bueno. Ahí unos. Por dioseros. Este. Pero. Bastante bien. El partido. Planteado. Por ambos conjuntos. Sorprende. No de Real Titan. Sino sorprende. Por parte de. De Olimpo United. Un equipo. Que está acostumbrado. A la mediocridad. El KS de rodilla. No está. Haciendo el trabajo. Dreyfusiano. Que estamos. Acostumbrados. A verlo. Profesar. A lo largo. De tus redes sociales. Entonces. Si le aplaudo. Esta vez. A Marco Bueno. Sobre todo. Que. Que por fin. Conoció. Lo que es un gol. Por fin. Dijo. Sabes que. Mi trabajo. Es hacer goles. Vamos a hacerlo. Si su trabajo. Es hacer goles. Por fin. Lo está haciendo. Por fin. Se le da. Por fin. Se le da. Porque. Ya lo había intentado. Varias veces. Y no. No se le daba. El que. Metiera. Los goles. Para. Olimpo United. Olimpo United. Creo que es un equipo. Que. Deja mucho que desear. Deja mucho que desear. Si no. O sea. No compite. Bueno. Aquí compitió. Compitió. Y se vio. Ciertas valencias. De Real Titán. Pero. No. Son. Capaces. De. De. De ganar ningún partido. Y eso está. Eso está bien. Difícil. Eso se complica. A la larga. Se va a complicar. Aquí vamos a ver las acciones. Minuto nueve. Minuto diez. No pasaba nada. Hasta. Hasta los diez minutos. No había entrado ningún gol. No. Después. Llega. Ahí. Por fin. Marco Bueno. Como lo decías. Es correcto. De cabezazo. La especialidad de la casa. No. A ver. Ahora. Tengo una. Una duda. Pelón. Tú. Que eres un conocedor. Que te gusta. Esto de los números. Podrías. Ayudarme con esto. Tengo entendido. De todos los últimos. Tres partidos. Tres partidos que hemos visto. Chicharito ha aparecido en alguno. No. Porque no recuerdo haberlo visto. Está. En la cabina. Ajá. En la cabina. Sí. De forma remota. El primer juego estuvo. Únicamente. En la cabina con. Fue contra Peluche Caligari. Sí. Contra Peluche. Ahora. No sé. Veo muy hablador. Al cabeza de rodilla. Estaría bueno. Que así como está. Afirmando. Falta compromiso. Con algunos. Presidentes. Sería bueno. También. Verlo a él. De vez en cuando. En algún partido. De él. Siendo presidente. Y que ya. Deje un poquito de lado. Estar de vacaciones. En. En. No sé dónde. Pero no es. En Guadalajara. Sino. En Guadalajara. Y hasta se tomó foto. No se tomó foto. Con. Disfrutando. No sé si sea Miami. No sé si sea. Algún. Aquí en México. Alguna playa. Pero. O en Los Ángeles. Incluso. Pero. Me gustaría verlo ya. Realmente. O sea. Tanto le tiraban a. A James. De que ya apareciera. Ya apareció James. Tanto le estaban diciendo. Por ahí también. Arcángel. Oye. Arcángel. Ya aparecete de una vez. También Arcángel. Ya aparecido. Entonces. Me llama la atención. Que el chicharito. No. No puede aparecer. Si no. No. Pues yo creo que. Las prioridades. No hablábamos de prioridades. Antes. En este. En este. Resumen. Bien. Y pues sí. Eso justo es lo que está faltando. Que. Déjame. Me paro de pie. Por favor. Ve ese gol de Fran Hernández. Partida interna. Pegada al poste. Un señor gol. Y aparte la celebración de Kilian Mbappé. Me encantó. Excelente guiño. Excelente guiño. Sí. Y si así es. Y ese es un penalazo. Penal. Sí. Sí. Era claro penal. No hay que. No había que. No había. No hay mucho que discutir. Sí. Sí. No hay mucho que discutir. Perdón. Continúa. 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 Ahora. Mira. En lo que. Te platico un poquito sobre esto. La diferencia. Entre muchachos. Y Real Titán. Si a Real Titán le quitan a un jugador estrella como Fran Hernández. No es ese jugador que te inhabilita completamente la ofensiva. Sino que complementa a sus compañeros. Y da la oportunidad. Da el juego. A que se pueda realmente ampliar lo que es el daño que produce. Mismamente el equipo de Real Titán. Entonces. Si es de reconocer que uno de los equipos más completos. En cuanto a ofensiva se refiere. Es Real Titán. Junto a Peluche Caligari. Que a pesar de que no cuentan con sus estandartes. Uno por sanción. Y el otro. Porque de vez en cuando hay que darle cambio. Hay que darle rotación. Sí pueden sacar adelante los partidos. A diferencia de muchachos. Están pechofriándola. Dando honor a su nombre. Y perfectamente se puede comparar con Friyonel Messi. Friyonel Messi. contra Olimpo. Perdón. Es que estoy arreglando aquí algo. Si tú puedes continuar. Por favor. Claro que sí. Dale play. Púchale play. Por favor Pelón. Púchale play. Contra los persas. Contra las gatitas malas. Igual. Partido bastante interesante. Creo que aquí. Tendríamos que ir ya a la jornada 5. Es simple aquí un repaso nomás. Bueno. Vamos a repasarlo. Lo que pasa. Sin mucho que hablar. O sea. Solamente Raniza gana. Persas. Sí. Persas pierde 2-1. Gana Raniza. Únicamente estamos hablando goles. De Jair Arias. Jugadorazo. Y de Baruco Ochoa. Del otro lado. De parte de Persas. Es. Gol de penal. Por parte de Tony Alvarado. Marcador 2-1. Partido bastante flojo. Y cerramos con el primer partido de la jornada. De esta jornada 4. Que fue. Los pájaros carceleros. Contra los chamos. 4-5. Favor a los chamos. Goles de Jairo Tapia. De Giancarlo Maldonado. Que para sorpresa de muchos. Giancarlo Maldonado es uno de los top jugadores. Actualmente con los que contamos en la Kings League. Se reventó un golazo. Que después hablaremos de ello. Pero me paro de pie completamente. Jairo Tapia con dos goles. Giancarlo igual con dos goles. Y cerrando ahí la quinteta. José Vizcarra. Que también dio un jugadorazo. Donovan Martínez. Metió gol. El Zayda. Donovan. Bastante bueno. Martín Bravo se tardó en aparecer. Pero igual. Bastante juego. Pues de muchos goles. Bastante entretenido de ver. La verdad. Sí me gustó. Pero. No sé si hubo goles. Por buen desempeño. Y por mediocridad. De ambos equipos. Que arriculamos. No son los mejores defensivamente hablando. Entonces. Sí. Pongo en tela de juicio. El marcado un poquito. Pero ya veremos. En la jornada número seis. Qué tal. Con ambos equipos. Así es. En la jornada número seis. Creo que. Pues. Varios quedaron mejor parados. ¿No? En esa cuestión. Por ejemplo. Persas. Vamos. Rápidamente. Al resumen. De. Persas. Contra. Raniza. Persas. Contra. Raniza. Sí. Sí. La verdad. No se esperaba. Y muchos dicen. Y critiquen. Oh. La. Tiene mucho que ver. La. La casa de apuestas. Tiene mucho que ver. Correcto. Todo este rollo. Que. Que. Que rodea. Y pues. De repente. Te da. Como decía. Como lo decía. Este. Sí. Tú lo decías. ¿No? Tú lo decías. La semana pasada. Que. Como que. No hagas cosas buenas. Que parezcan malas. Eh. Justo. Justo. Se presta. La mala interpretación. De. Este tipo de cosas. Que suelen pasar. Dentro. De. Pues. La polémica. ¿No? De. Oh. Aquí vemos. La. Bueno. Esto no lo quería ver. Todavía. Perdón. Verdad. Estoy batallando. Pero bueno. Básicamente. Aquí vemos. Todos saliendo. Con la. Con la. Máscara. De Peluche Caligari. Con la máscara. De Escorpión Dorado. Eh. Todos los de Peluche Caligari. Aquí le hacían falta. Furby. Que claro. Siempre. Furby. Que regresa. Después de una sanción. Después de lo sucedido. Eh. En. En partidos pasados. Que la jornada cuatro. No lo pudimos ver. Regresa en esta jornada cinco. Y bastante fuera de tono. El Furby. Si me preguntas a mí. Pelón. Varias llegadas. Pero ninguna concreta. Ok. Si fuera de tono. En el aspecto de. Eh. Te iba a preguntar. En el aspecto de. De efectividad de goles. Bastante. Como que perdió. Se le mojó la pólvora. Como se dice en el largote. Eh. Se le mojó la pólvora. No trae bien ubicada la portería. Muchas llegadas. Sí. Pero. Cero efectividad. Entonces este. Este partido. Por parte de Persas. Fue uno de los mejores. Planteados tácticamente. Fíjate el parado. Cuatro. Inclusive cinco hombres. Defendiendo. Haciendo una doble contención. Con una formación. Eh. En cinco. Bastante cautelosa. Dos centrales. Tres líberos. Y esta parada. Me parece impresionante. Fíjate como a bocajarro. Llega uno. Y dos. Y el portero. Se mantiene templado. Y nuevamente. Lo que te decía. Furby. Desconcentrado. O con falta. De gol hasta el momento. Tienen que llegar. Los goles. Por otras. Otras vías. Para que pueda haber. Un este. Despertar correcto. Del peluche. Y ahora. En lo que respecta. Un poquito a. En este sentido. De. Los dados. El dos contra dos. Fue bastante bien jugado. También por Persas. Ahí es donde. Se ponen en ventaja. Empiezan a darle pelea. De forma. De forma. Real. Al peluche. Que. Muy desconcentrado. En ese. En este sentido. Le clavan. Los suficientes goles. Para hacerle el daño. Necesario. Para el segundo tiempo. Afrontarlos. De mala manera. Y a mí. Esta jugada de Jackson. Tenía que haber terminado en gol. Y. Aquí sí le aplaudo. Muchísimo. A este jugador. 86. No me acuerdo correctamente. El nombre. No la quiero cagar. Pero. Este jugador. Que viene del futsal. Está jugando. Impresionante. Tony Alvarado. Está jugando perfectamente. Este partido. Fue el jugador. Más peligroso. Y. Y. Sin duda alguna. Si no lo tenían en la cancha. Mi estimado Pelón. El resultado. Podría haber sido otro. Ahí estabas hablando de James Hernández. Que no tapa nada. Que no sé qué. Sí. Este es el primer. El primer. El primer. El primer. De hecho. Cuando lo estábamos viendo. Con la familia. Nos quedamos sorprendidos. Que por fin pararon penal. Porque ya dábamos por. Por hecho. Que lo iba a. A meter. Y. Honestamente. También aquí. Pensé que el escorpión. Muy diosito. Pero pensé que lo iba. A. A fallar. Honestamente. No le tuve mucha fe. Y aquí. El Furby. Empezaba esta jugada. Prefabricada. Gol doble. Cuatro minutos. Usualmente. No los aprovechan. Pero. No. Estos jugadores. Sí. Vean. Esa vuelta que da. Y el portero. Se la come wey. Este es el portero. Que me decían que era el número uno. Ese es. Este es el portero. Ese es. Ni más ni menos. Es la mentira más grande. La mentira más grande. A ver. Para su edad. Está bien lo que está haciendo. De hecho. Da mejores papeles. Que algunos otros. Pero si. Jugadas puntuales. Está dando mucho que desear. Sobre todo. En lo que respecta. A. 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 Más de posicionamiento. Y no tanto de reflejos. Como la que vimos hace rato. De media vuelta. Porque no es que. No le dé la habilidad. Para poder llegar a esa pelota. Sino. Está mal porado. Está mal posicionado. No puede tener un recorrido completo. Y no le da. No le da. No le da. Es un jugador. Uy. Qué gol iba a ser ese. Este era el gol doble. Que mandaba. A shootouts. Y daba vida. En los últimos instantes. Peluche Caligari. No dejó de pelear. Y el portero. Muy bien. Habla de un equipo. Acostumbrado a ganar. Un equipo de primer lugar. Como lo es. Hasta el momento. El Peluche Caligari. Que inclusive perdiendo. Le siguen comiendo. Todos. Entonces. Le lustran los zapatos. Le lustran los zapatos. A Peluche Caligari. Mi estimado Pelón. Lo que planea. Lo consigue. Acto de caridad. Hacia los gatitos de Perú. No pasó nada más. Tony Alvarado. Incluso ahí estaba llorando. Incluso lloraba. De emoción. Imagínate. Haber sido campeón. Haberle ganado. Al Peluche Caligari. Deja tú que campeonar o no. Que le haya ganado al Peluche. No cualquiera. No creo que ganarle a Peluche. Sea un gran mérito. Yo creo que. Lloró. De regresar al fútbol. Y influir tanto en el juego. Es lo que. Yo siento que. Que él sintió como. Especial. Ese momento. Ese momento. Pero luego vamos con. Persas. Ah no. Cuervos contra muchachos. Cuervos contra muchachos. Aquí lo tengo. Aquí. Está. Aguas, aguas. Se nos muere. Se nos muere. Respira, respira. Perdón, perdón. Eso aquí. Pero bueno. En lo que. En lo que. Mi estimado Pelón. Yo les voy platicando un poquito. Sobre. El. Siguiente partido de cuervos. Contra muchachos. Que fue partido de la jornada. Tenemos que mencionarlo. Como lo que es. Regresa Tito Villa. Claro. Porque sin él. Si hubiera sido bastante difícil. Empieza. Y luego. Luego. Mi estimado Pelón. Empieza a hacer daño. Se acercaba. Se acercaba. Mauro Bocelli. Que recordemos. Viene de. El Brasileirao. De la serie A de Brasil. Bastante bien. Y que Vera. Eric Vera. Y Vera. Increíble. Vera. También. Son. Sin duda. Algunos de los estandartes. Vera. Tito Villa. Jonathan Orozco. De los estandartes. De este equipo. Que comandan. Hacia. Lo que podría ser. Uno de los contendientes. Claros. Para disputar. Las últimas instancias. En el mundial. Muy buen partido. Que se dio. Muy lleno de goles. Desde el punto. De vista neutral. 6-5. Quedó el partido. Aquí veíamos. Como estaba 1-0. Pero. La verdad. Lleno de muchas emociones. Este partido. Tito Villa. Mauro Bocelli. Entraron. Y jugando con Gerardo Lugo. Para donde veas. También. Muchachos. Está muy bien. Muy bien. Está muy. Formado. El equipo. Sí. Todos son jugadores. Relevantes. En sus posiciones. Y ahora. Quiero soltarte un facto. Que no se ha mencionado. A ver. Juan Guarnicio. Juan Guarnicio. Es la mierda. Más grande. De mufa. Que puede haber en la Kings League. Se para en el palco. De cuervos. Pierde cuervos. Se para en el de peluche. Pierde peluche. Güey. No lo quiero ver en mi vida. Se paró en el de raniza. Y la raniza ganó. Pero bueno. Ya le habían sacado toda la pinche sal. Güey. Sí. Ya le habían sacado toda la sal. Uno contra uno. Tito Villa dice. Ahora sí estoy yo cabrón. Y otra vez. El equipo de cuervos. Se equivoca. Jugando con el portero. Como. No. Es que no vieron la jornada. Cuatro. Y aquí la mete. ¿No? Creo que aquí la mete. Sí. Sí. Muy mal jugado. De Tito Villa. Muy mal jugado. Salía a Chicar. Dejando toda la portería abierta. Que a ver. En su cabeza. Tal vez jalaba mejor. Pero. A ver. A estas alturas. Honestamente. Nadie te falla un tiro solo. No. Y Eric. Uf. Qué golazo. Ese es cine. Eso es cine. Aquí falló. Creo que un poco. Donovan Martínez. Se cae. Se tropieza. Justo cuando tenía que. Sacar. O rechazar el balón. Sanción de cuatro minutos. Para Viñegra. De Cuervos. Y vean a Tito Villa. El show de Tito Villa. Más relevantes. De este equipo. Por no decir el que más. Entonces. Bastante bien. Y el portero aquí. Con la cara. Le saca el gol. A Tito Villa. Que lo pondría nuevamente. Como uno de los máximos. En la competición. Porque. Creo que sí es. ¿No? Eric. Era en el centro. En ese momento no era. Ese cabezazo. Ese cabezazo. Increíble. De Tito Villa. Le gana la posición. La especialidad de la casa. Mauro Bocelli tiraba. El portero atajaba. Que. Bocelli de cabeza. Es gol. Ataque letal. Mauro Bocelli. Y Tito Villa. Que nada increíble. Y le sumas a Lugo. Y le sumas también por ahí. Lo que puede hacer este Vera. Eric Vera. Da miedo en toda línea. Sí, sí, sí. En todas las líneas. Y luego Jonathan Orozco. Atrás ve. Así. Porteriando. ¡No! ¡Qué golazo! Ese fue un golazo. Este fue un golazo. Ese fue un golazo. Ese fue un golazo. Fue un golazo, güey. Me acuerdo pararme, güey. O sea, porque. La toma inclusive. No se alcanza a ver la altura. Que toma el balón. Pensé que ibas a caer directo. Al. Portero. Porque la cuchara además. El portero aquí muy tibio. Un golazo. No, deja tú lo tibio. Bastante, bastante malo. Más vive esa, papi. Estás en uno contra uno. Aviéntate, cabrón. De una. Búscalo. Y. Mi estimada Roa. Que. Sigue con su buena racha. No sé. Esa. 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 O sea, mete gol. Sí. De hecho lo mencionaban. Que. Que mantenía la racha en. En tercer tiempo. Pero también le hacían en cara de. Ese portero. Eh. Sí. Mira. No sé. No ahorro mis comentarios. Ese era Martín Bravo. Martín Bravo. Sí. Martín Bravo. Es un penal. Penalazo. 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 Del tamaño. No puede ser. Es penal como una casa. Así de fácil. Es más. Ahí viene la reacción. Ahí viene el enojo. Se produce nuevamente molestias. Hacia el arbitraje. Ah. Eso es un penal. Y no va a ser la excepción. En este único partido. Ah. Sí lo marcaban. Ok. Muy bien. Muy bien. Después de una revisión. Fíjate. Fíjate. Fíjate el tiempo. Fíjate el tiempo, güey. Ve cuánto tiempo pasó. Desde que sucede la jugada. Hasta que se sanciona. Sí. Es lo que te decía anteriormente. Es lo que te decía anteriormente. Estamos perdiendo demasiado tiempo en pendejadas, güey. No sé el VAR qué trata de ver, güey. No sé el árbitro si no tienen lentes, güey. Pero es increíble todo lo que se pierde en tonterías. Muchachos FC iba abajo, pero en gol doble. Y ahí se viene. Ahí se viene el penal. También creo que una ayudita a CFC. A muchachos FC. Creo que también lo ayudan un poco. Ahí, 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 ahí. Fíjate. Se quieren comer el tiempo. Como que aquí no pasa nada. Fíjate el tiempo. Revisan el VAR. Y vámonos. Hay penal. A ver, Pelón, te lo pregunto. Tienes la cámara ahí. Tienes la posibilidad de verlo las veces que quieras. ¿Es penal sí o no? No. ¿Estás de acuerdo entonces con la acción que toma Cuervos? Se retiran del partido. Sí. Sí, sí. Tomemos en cuenta. Vas ganando por diferencia de un gol. Es gol doble. Tito Villa le sentencia con ese penal. Tito Villa le sentencia con ese penal. Muy difícil que un jugador con su jerarquía llegue a fallar. Y ahí está el enojo tanto de Jera como de los presidentes e invitados de Club de Cuervos. Que se mencionaba y se retomaba en tercer tiempo. Se comentaban la falta de profesionalidad que tuvo ahí tanto el arbitraje como los presidentes. ¿A qué me refiero? Los comentarios que suelta Jero en ese momento son obviamente en el calor del momento. Vaya la redundancia. Pero, a ver, si a ti te hacen algo así, yo creo que reaccionaría igual. Inclusive durante todo el partido, y lo menciona bien Jero, no se comenta nada en el palco de Club de Cuervos. Se mantienen todos callados. Es de llamar la atención que es hasta el final que sucede la polémica, que empiezan a hablar y empiezan a decir cosas. Y recordemos que está la intercomunicación entre los presidentes. Entonces empiezan las palabras, se les sube la cabeza la calentura a Jero, y empieza a despotricar un cierto contenido que se les tanciona a posterior por parte de Miguel Ayuno y Marc Rosas. ¿Sabes qué les sancionaron? Sí, primeramente el vocabulario eso es, y mencionan, voy a citar, me parece una pendejada, pero voy a citarlos. Les sancionan el contenido no apto para menores de edad, para niños específicamente. ¿Estás de acuerdo que es una pendeja? Pon tú que esté mal, esté mal, que diga mamadas. O sea, nosotros lo podemos decir porque a nosotros no nos pagan, güey. No somos parte del elenco. El que está dentro de los reflectores de la Kings League, que sí toma en cuenta que si tú dices algo malo, la Kings League se ve afectada de forma directa, está mal que lo diga. A ver, lo dijo, se le sanciona. Ya no digas nada, güey. No tienes que aclarar por qué está diciendo palabras que a los niños que nos ven no son el ejemplo correcto. Cabrón, es una pendejada lo que acabas de decir. Sí. Mejor de que afecta a la marca una cosa más real, güey. A mí que me vale verga a los niños, güey. Ok. Te entiendo, te entiendo en ese aspecto de que me vale verga a los niños, pues. A ti te pueden valer verga, ¿no? Porque pues al final de cuentas no tienes niños. A mí y a Huescol, lo único que tenemos en común. Pero bueno, vamos al partido de Real Titan contra los aliens que decían, tráiganme a Real Titan. ¿Por qué? Porque pues ya habían ganado por fin. Y este jugador, Marín, creo que se llama, Miguel Marín, creo que se llama Miguel Marín, no sé. También es un jugador que entró para también hacer cambios. Yo no entiendo por qué sigue jugando Kevin Quiñones. No entiendo por qué. El tibio, el tibio le vamos a decir. El tibio Quiñones se sigue jugando. El Real Titan, otra vez, empezaba ganando. Empezaba ganando y los aliens saben remar contra corriente. Saben reponerse a eso porque pues no puedes matar a los aliens. Y aquí Miguel Rebollo. Ya saben jugar a contra corriente, güey. Miguel Rebollo. Han ganado un partido. Miguel Rebollo, increíble. Y ve este portero. Ay, ahí tuvo mucha suerte, ¿eh? Sí. A ver, el desempeño que tuvo los aliens, honestamente, me sorprende que estén ahorita en una buena ola. Están surfeando la ola de forma correcta. Pero bastante pasivo el equipo de Real Titan. No nos tenía acostumbrados a esto. Y vamos a los comentarios que se mencionaron en tercer tiempo. ¿A qué me refiero? No es posible que se haga jornada doble y se priorice el rating en lugar del deporte mismo, güey. ¿Cómo putas madres vas a hacer eso, güey? ¿Por qué la jornada doble es de sábado y domingo y no de miércoles a domingo como todas las pinches ligas? Si este deporte no tienes a los jugadores que están en mejor condición física, que están ya en algunos aspectos o van iniciando o van de veteranos ya, básicamente, güey. Que los tienes corriendo durante 40 minutos reales, poquito más, güey. Distancias muy cortas que necesitan una mayor demanda física, güey. ¿Por qué, chingada madre, no les das más tiempo de descanso, güey? Es imposible que puedan reponerse. Sí, sí, y no hubo sanciones tampoco de la jornada 4, lo cual aquí se ve reflejado en la agresividad que empezaron a tomar muchos jugadores y muchos equipos. Aquí, Paul Font llorando, llorando de una manera increíble por esto. Ay, no debe de hacer eso, que no sé qué. Chinga tu madre, Paul Font, al chile, güey. Chinga tu madre. ¿Cómo que no debe de hacer eso? Es parte del show. Y aquí Fran Hernández tenía el penalti presidente y lo fallaba. Lo fallaba el churro presidente. Bueno, el penalti presidente, pero churro. Tres contra tres. Un César Villaluz que yo nunca había visto en mi vida, güey. En mi vida había visto este César Villal. Está jugando de verdad, ahora sí, güey. Se lo tomó en serio, dijo, ¿saben qué? Ahora sí voy a jugar. Sí, le meten este gol, Fran Hernández, y luego tiran esta vez y al palo. El portero tiene la suerte de que eso no entró. Pero Chispa Velarde también muy activo, subiendo, bajando, haciendo jugadas. Y después nos toca el jugador estrella. ¿Quién más que Miguel Rebollo? Miguel Rebollo que ya llevábamos por eso. Ese Mike Rechiquen, güey, es la solución que pudieron darle a los Ellings. Está jugando muy bien. El número 93, qué bien juega, qué bien juega. Creo que hasta jugó en España, es mexicano y jugó en España. No tengo ese dato, pero sería bueno investigarlo. Sí, sí. Chispa Velarde jugando muy bien, te digo. Y Rebollo de nuevo acercándose, pero la fallaba. Es nuestro Fran Hernández Rebollo, ¿eh? Es nuestro Fran Hernández. Y vean cómo Germán Garmendia lo sufría. Lo sufría, gol doble, ahí se ponía tensa la cosa. Y viene Rebollo y sigue haciendo estas jugadas increíbles. César Villaluz tirando todo al mono. O sea, una cosa increíble. Después, otra vez Rebollo haciendo otra aproximación. Importantísimo el movimiento de Rebollo, ¿eh? Sí, la incorporación sí es un parteaguas completo para el equipo de los Ellings. César Villaluz. Allá, Quiñones. Quiñones casi la calabacé ahí. César Villaluz ahí le pudo dar. Ahí, Quiñones roba el balón muy bien, pero pudo haber sido penal, así que aguas. Después, Fran Hernández del tira y nada. No concreta hasta el momento, pero a ver. Estuvo cansado, mi estimado Fran, de fallar. Llámalo como tú quieras, pero yo no tomaría en cuenta la jornada 5 para dictaminar qué tan bien o qué tan mal está un equipo. Porque el cansancio que tenían acumulados de la jornada 4, que recordemos que para algunos fue menos de 24 horas. Para algunos fue menos de 24 horas de descanso. Les costó y mucho. Eso fue una parte que influyó mucho en los resultados del día de ayer. En el día del domingo, perdón. Y después vimos la Masterclass. Este es el resumen del encuentro de Atlético Parceros vs. Raniza. Atlético Parceros vs. Raniza. Un partido que quedó 7-3. No sé si Masterclass sería la palabra. Yo diría más, los árbitros querían protagonismo y decidieron algunas acciones bastante polémicas. Yao Arias regresó para esta doble jornada que no había estado. Es un jugador muy importante para Raniza. Y esto es una falta. Bar expulsión. Esto es roja. No me lo puedes negar. Es roja. Sí, sí, sí. Le ayudaban a Parceros porque estaba arriba también. Y se aproximaba. Raniza pasó porque me hacía. La Raniza más aproximación es... ¿Qué ha pasado, güey? Ya nos vamos temprano, dice. No, las actuaciones que habían estado teniendo los jugadores eran muy buenas. Y aquí Osvaldito nos da a destellos, güey. Y Osvaldito... Era el que tomaba el control del partido. Puf, otro. Traiganme a Pato Arias, que no era el Pato Arias el que le ganó a muchachos. Sí, él solo. Pues acá no pudo meter. Y acá de pura mamada no le metieron tres. Pato Arias. No, a ver. Pato Arias. Y este no contaba. Justo ahí. No, ese es. Y vamos de nuevo, güey. Vamos de nuevo, por favor. Y que... Y me encantó eso, güey. Excelente. Gracias, güey, por poner el zoom, cabrón. Gracias por poner el zoom. A ver, regrésale, pelón. Por favor, güey. Necesito ver esto, güey. Fíjate, fíjate nuevamente. Fíjate nuevamente, güey. Por favor, quiero que quede bien en claro esto. Cómo pinches madres los árbitros permiten, con tiempo cumplido, que se ejecute el cobro de la tarjeta, del arma secreta, perdón. Primero que se accione. Vamos ahí. Primero que se accione. Pon tú, ya la accionaste. Deja que lo cobre, y si lo falla, acabas, güey. Entonces, ya le asiento en el tercer tiempo. No fue de arma secreta. Esto fue del dado. Ah, del dado. Perdón, perdón, perdón. Sí, perdón, del dado. Pero bueno, sigue siendo la misma, güey. Si ya está en el tiro, güey, ¿por qué lo paras, güey? ¿Por qué tienes que volver a llamar la atención, güey? Y fue el pleito tanto de Raniza, de Alana, como de parceros que en ese momento lo hicieron. No lo hizo James, sino que lo hizo, ay, ayúdame con el nombre. El presidente se me fue. ¿De quién? ¿Pelicanguer? De parceros. Pelicanguer. Pelicanguer, ajá. Lo hizo Pelicanguer en tercer tiempo, que no es posible que los árbitros no hayan podido tomar la decisión de, a ver, ya lo tenemos hecho, güey. Tírale y paramos, güey. Porque ya el balón sale del pie y lo frenan, güey, ya que no está en posibilidades de poder hacer algo más. Sí, sí, no, y lo dejas acomodarse, lo dejas hacer todo, pum, lo cortas justo en el momento. ¿Dónde va a tirar? En cuando ya está haciendo el impacto, ahí pita el árbitro, güey, fíjate, ahí pitó. Entonces, es, de cagada cae gol, güey, de cagada cae gol. Entonces, está mal pitado, mal sancionado ahí, güey, y se acciona, ahora sí, se acciona la serie de errores, güey, por parte de los árbitros, y que obviamente perjudican a parceros, favorecen a la raniza. Y del otro lado, también tenemos en bocinas, tenemos en audio, por parte de los comentaristas, comentarios bastante cargados hacia la raniza. Sí. En donde cantan favoritismo hacia un equipo que está pésimo. Nosotros, que estamos como espectadores, pues nos va y nos viene, güey, porque no estamos ahí. Pero la gente que está dentro, que no tiene bar, que no tiene la posibilidad de ver las tomas en todos los ángulos, que nosotros sí podemos ver, porque lo vemos de fuera, la gente que gasta su dinero para poder ver los partidos, no lo puede apreciar de la mejor manera, y si la gente les está diciendo, los mismos de Kings League les están diciendo, están haciéndole esto, y están haciéndole un robo, y se viene, y no sé qué, güey, pues obviamente se van a enchilar. Y no fueron los únicos, porque también pasó con Cuervos, pasó también con el equipo de Peluche, han pasado con todos, güey, y ya se les llamó la atención a los comentaristas que no pueden hacer comentarios cargados, güey, porque son meros apoyos auditivos para esta liga. Sí, sí, solamente tienen que narrar, pueden dar su opinión, pero pues más de eso no. Externando al final, que pues es una opinión, básicamente. Pero bueno, así damos, bueno, este era un penal, clarísimo, entonces muy bien marcado ese sí. ¿Qué es el 5-2? 5-3. Ah, 5-3, perdón, y de ahí ya no vuelve a aparecer nunca más parceros, se viene la contra, ahora Raniza anota el gol doble, y es un golazo. 7-3. Y se firma el 7-3. 7-3 facilito para la Raniza, bueno, así pareció, pero no fue tan así, ¿no? Pero bueno, así fue como se dio esta jornada número 5, solamente para que quede el dato, primero, Olimpo United, bueno, primero Chamos pierde contra Galácticos del Caribe, 5-3, y Wes Santos pierde contra Olimpo United, 2-1 en shootouts, 1-1 en el marcador normal, pero ahí es donde empieza toda la polémica, todo el beef, que es el que nos traías. Es correcto, aquí es donde empieza, no solamente mi estimado Pelón, no solamente en cancha, lastimosamente lo más ajetreado, lo que más están hablando en redes sociales es fuera de la cancha, estamos hablando específicamente del equipo de Wes Santos, y específicamente nos vamos con Wes Cole. Wes Cole que es una mierda de persona, una mierda de creador y una falta de compromiso y de seriedad increíble hacia esta liga, no tengo otras palabras para describirlo, es una mierda este cabrón. Yo no lo diría así, yo creo que tiene muchas razones lo que está diciendo, se ve muy marcada la ayuda que le dan a Peluche Caligari, yo también estaría del mismo, o sea, muy enojado, él no tiene la culpa de que se haya filtrado el número de teléfono de Layun, pero yo no lo quiero justificar, pero yo entiendo por qué hizo eso, o sea, por qué está tan enojado. No sé, mira, tenemos por ahí un TikTok, el cual podríamos ahorita revisarlo, para que la gente que tal vez no está tan empapada de esta situación lo pueda ver, inclusive por ahí teníamos otro video en donde se pedía, mismamente por parte de Wes Cole, en un directo, un live, pedían justamente que le metieran una sanción porque estaba harto de esta liga, pero por favor, antes de pasar al otro, dale play a este. Yo no voy a seguir en una liga que claramente es una liga mexicana que cualquier otra cosa. Wes Cole amenaza en irse de la Kings League y te explico qué fue lo que pasó. Si esa gente de esa liga no investiga ese partido, lo ve bien, y no hace un cambio porque hace rato estamos poniendo problemas con el arbitraje, yo me salgo de esa liga. En el último partido frente a Peluche Caligari, empezaban ganando el encuentro en los primeros minutos del partido, pero al llegar al minuto 8, Peluche Caligari tiene esta jugada donde el jugador de Peluche cae en el área. Para Wes Cole, esto no era penal. No era penal. Y no le comentarías tu opinión si era penal o no. No. Un penal que luego Peluche transformó en gol. Para mí es penal, para mí sí es penal. Wes Santos consigue su segundo gol. No es penal. Para hacer el contragolpe de Wes Santos. Aunque rápidamente Peluche logró empatar el partido tras un error de Wes Santos. Primero voto y se viene el contragolpe. El portero de aquí la cara, ¿eh? Y Peluche sacaba la carta penalti, presidente. Un penalti que prácticamente Peluche regaló. Aunque luego el equipo tenía el arma secreta del penalti y supo transformarlo en el tercer gol para el equipo. Otra, otra tendencia. Qué casualidad que le sale un peralti, presidente. Un peralti es al azar. Es al azar. Pero Wes Santos medía la carta de penalti, presidente. Y como no, yo no estoy haciendo que la gente le hace mal. Yo lo estoy haciendo por mi parte. Yo lo estoy haciendo por mi parte. Transformarlo en gol, empatando el encuentro. Y antes de llegar al minuto 38, Wes Santos sorprende con su carta de penalti y otra vez Diego lo transformó en el gol que prácticamente... ¡Velo, velo, velo, velo! Pero falta de un minuto, otra vez el jugador de Peluche cae en el área y el colegiado por el agarrón decide cobrar penal. Penal que le da la victoria a Peluche Caligarón del gol. A todos se creen mucho ellos, y la verdad son medianitos, medianitos, pero bueno. Recordemos que en este momento está muy caliente. Este es el resumen del... Mira, ahorita te estoy pasando por aquí, por el DM que tenemos en Discord. Te estoy pasando el otro TikTok referente al live que mencionaba hace rato. Entonces, pues bueno, ahí también lo tenemos. Sí, vamos a verlo. Bueno, esto lo... Va. Porque después sale Miguel Ayun a decir y a poner comentarios de personas que le han tirado mierda de mi comunidad que... ¡Ey! Yo no tengo nada que ver con esa cantidad de niños rata. ¿Ustedes creen que yo me identifico con un niño rata que está insultando a Miguel Ayun? Papi, ese hijueputa presidente me tiene a mí podrido. Ojalá me ponga una sanción y me saque de esa liga de mierda. Porque también es otro infantil de la puta mierda, pa. ¿Yo cómo voy a controlar una cantidad de gente que es inmensa para que no lo insulten? Papi, obviamente te van a insultar, gran hijueputa. Papi, es parte, huevón, de la fama. ¿Sí me entiendes? Es parte de la cantidad de gente que lo sigue a uno. ¿Yo cómo controlo eso? Y en vez de publicar y pedir algo bien, publica eso, pa, como un niño. ¿Yo qué voy a controlar eso? Yo nunca en ningún momento filtré el número de ese man. Yo no soy tan estúpido. Ni siquiera creo que lo tengo. El número de él lo filtró a otra persona. Yo no tengo nada que ver ahí. Y coge y me acusa a mí en vez de salir y hablar bien y decir, ¿sabes qué? Es que sí, aquí ahí está pasando algo. Nosotros ya nos estamos reuniendo con Piqué, con Milena Ayun, con todo el... Porque es que, pa, hey, hablando claro, nosotros no tenemos tiempo para esta huevonada. Que esa estupidez tan grande, bro. O sea, ¿cómo van a coger y le van a...? Ey, nos están cacheteando en la cara, mi hermano. Son todos los partidos. No estamos hablando del último penal. Vea, ¿sabes qué? Si usted quiere decir que el último penalti fue penalti, bien, ¿qué hace con eso? Pero veas, el partido completo, a ver si yo le estoy mintiendo. Exacto. Todos los partidos, los comentaristas del lado de Peluche Caligari. Cuando se ha visto un comentarista a favor de un equipo, papi, ¿qué es ese profesional? Y otro robo. Con una web de apuestas que apenas están pesando. ¿Sabes qué pasa? Que es que esa página de apuestas apenas están pesando. Y si gana a Peluche Caligari, pues esa hijueputa página queda en bancarrota, gonopea. Eso es un monopolio ni el carechín. Bájense de estúpidos y pensar que no, bro, déjalo bien. Esto no es la primera vez que pasa, bro. ¿Cómo es que baja Marroxas y ahí empieza a susurrar? Y de la nada, penalti. Ah, y de la nada, ey, gol de eso. Nos quedaba dos minutos, había doble gol y de la nada se acaba el partido. Y la gente dice que uno es un llorón. Cuando uno está hablando la verdad, es que yo no estoy mintiendo, papi. Eso es lo que se vio en el partido, ¿sí me entiende? Muy cierto, muy cierto. A ver, las palabras son crudas. Habla de tres temas en específico. Primeramente habla de su pleito que ya lleva con Miguel Ayun desde hace un tiempo. Número dos, habla sobre los comentaristas. Y número tres, habla sobre el arbitraje. Y bueno, cuatro, habla sobre la página Sportium, que es la casa de apuestas oficiales de, oficial, perdón, de la Kings League Américas. Ahora, te voy a hacer muy claro, Pelón. Comparto su punto en cuanto al arbitraje, en cuanto a los narradores. Y en cuanto a la página, propiamente la página de apuestas. ¿Por qué? Si nos ponemos a revisarlo fríamente, la página de apuestas, sí. La apuesta cargada, por decirle a un nombre, por darle algo ahí, todos iban a la segura de que el momio que está para el partido de Peluche, como venía en gran racha, venía como claro, favorito de que iba a ganar, sí pagaban muchísimo a la victoria de Huesantos. Una apuesta de que te gusta, mil dólares, te lo ponía, te hacías millonario en ese momento. Entonces, no quiero pensar mal de que esta liga se está volviendo como la Liga MX, que se están amañando partidos. Me recuerda muchísimo al Águila Azul, caso mediático de la Liga MX, pero si es así, empieza a perder muchísima credibilidad, no solamente la Kings League América, sino también la Kings League en general, como marca. Ahora, sobre los comentaristas, ya se les llamó la atención, ya se les sancionó por parte de Crozas y Miguel Ayun, ya se les dijo que efectivamente no pueden estar cargando tanto porque se nota mucho el favoritismo de cada uno de los narradores. Y a ver, no todos van por clubes mexicanos, porque sí hay unos que apoyan a Club de Cuervos, hay otro que apoya a Peluche Caligari, que es la mayoría, pero también hay otros que van por muchachos y otros que van por parceros. Entonces, sí me queda claro que hay ciertos equipos, que curiosamente son de los mejores que están ahorita, que se ven un poquito beneficiados en cuanto a comentarios, y obviamente los que no están viendo beneficiados se ven afectados y mucho. Recordemos nuevamente que los comentarios que se lanzan al aire en la transmisión se reproducen en vivo en la cancha, en donde tanto aficionados como la gente de la banca está escuchándolos, y obviamente si ya están calientes por un partido, que el propio comentarista te esté diciendo en tu cara, te están robando, aunque no haya fundamentos para realmente decir, te están robando o sí los haya, pero que te lo estén diciendo, te vas a aprender más y vas ahora sí a ver cómo arde Troya, cabrón. Sí, pero eso no lo controla West Coast, eso no lo controla West Coast, eso lo controlan los demás. No, eso lo controla la Junta y Marc Rosas, y eso lo tienen que cambiar, y espero que en esta jornada 6 no se quede como palabras al aire y lo cambien. Sí, empiece a cambiar y empiece a haber mejoras, porque también el gol que le quitan a West Santos en contra de... Creo que es, sí, en contra de Olimpo. Quedó 1-1 el partido, y West Santos mete un gol de shortout de último minuto, y se lo repiten, güey. O sea, dicen, no, es que hay que repetirlo. ¿Cómo vas a repetir un shortout? No puedes, cabrón. Eso es... Eso es error de la producción. Ni modo, no... Ni modo, fue error de la producción. No es error del jugador, entonces el jugador tiene que ya... Ni pedo, en el 1-1, donde tú no... O sea, ¿cómo se puede decir? En lo deportivo, tú metiste el gol y le ganaste al portero. Simple como eso. Sí. Donde era el shortout, donde en su duelo de shortout, tú le ganaste al portero, y ya. Ah, pero es que el... El... Este, se encimó el... El countdown, o el... El temporizador, ¿no? Sí, el cronómetro, sí. Sí, se encimaron los gráficos. Güey, eso a mí no me importa, güey. Me vale verga, sí, dilo, dilo, dilo. Yo le metí... Chamba, no mía. Sí, sí, eso es. Chamba, ustedes, a mí me vale verga. Yo metí el gol. Ah, no, vamos a echar para atrás, vamos a quitar el gol. No puedes hacer eso, güey. No puedes hacer eso. No puedes hacer eso. Pero bueno, esa es la Kingsley, y ahí es donde dices... Ok, hay unas ayuditas. Hay unas ayuditas para dejar fuera a Wes Santos, para volverlo loco, para meterle presión. Incluso pienso que incluso es para como para sacar más contenido, güey, o algo así, porque no puede ser que sea... Sí, porque ahorita las redes se están explotando, pelón, perdón que te interrumpa, las redes se están explotando, y ¿sabes qué? ¿Qué es lo que la gente está buscando? Te lo digo, es Kingsley polémica, güey. No están buscando Weskol. No, 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 no. Es Kingsley. La última polémica de la Kingsley. Empiezan, sí, empiezan a posicionarse, güey, como Kingsley, güey, en el buscador de donde tú me digas, TikTok, YouTube, Twitter, empiezan a posicionarse, güey, les está saliendo beneficioso a ellos, y están sacando de Kisio a Weskol, y está perdiendo las cabras, y está perdiendo el temperamento ahí, güey, y ahorita ya, hablando claros, se ve mal Weskol frente a los otros presidentes, porque inclusive Yolo, en tercer tiempo le dice que es falta de compromiso de Weskol, no de Arcángel, señalan puntualmente a Weskol, que no es posible que esté pidiendo que se le indemnice para poder asistir a tercer tiempo, que se le tiene que indemnizar por asistir a partidos en cabina, y en caso de que lo quieran tener en transmisión también, ahí tiene que haber otro pago, también está mal por parte de Weskol, se ve pendejo y lo que le sigue, güey, ¿cómo en tu putísima vida vas a pedir, güey, que te paguen esas madres, que te den viáticos por estas? Pendejo, ¿qué te pasa, güey? Porque inclusive, ya lo mencionaba Yolo, y lo reafirmaba Vince, a ver, tenemos, perdón, jugadores, no tenemos creadores de contenido de talla de Germán Garmendia, de wherever tu morro, tenemos ahí ídolos como es Chicharito, tenemos ídolos como es James, güey, Scorpión, que es de comedia, güey, Jero, que también es comedia, güey, tiktokers de altísimos números como es Roa, entonces, ¿de qué putas madres me estás pidiendo que te paguen a ti? No mames, no, güey, ya te estás, ya te la estás mamando, güey. Sí, no, y yo no digo que sea perfecto lo que hace Huesco, lo que sea Huesco el perfecto, pero hay cosas que no podemos tapar con un dedo y se ve claramente lo que quieren hacer y no tienen necesidad de esto en la liga, o sea, la liga es la liga de este tipo que tenga los números que tiene esta liga, es la liga del rating, ¿no? Correcto. Entonces, no es necesario hacer esto con Huesco ni nada de eso, ni hacer estas, estas, porque, te digo, hay, sí hay, cuando te dicen, mira, güey, pues trata de que este güey gane, si se puede, trata de que este güey gane y, porque a mí me ha pasado, ¿no? Yo he sido árbitro y me ha pasado que, pues la liga quiere que gane este güey, estos son los que, si no se me van a ir, cosas así, pero bueno, y aprovechando esto es cuando podríamos meter a Amor FC, Amor FC, que, pues Huesco, si se llega a salir, ahí está la puerta para que Amor FC, pues llegara de reemplazo, ¿no? Porque, lo decía Macafut, que ya ha habido acercamientos con, con la liga de Kingsley, de parte de Amor FC, creo que hay una, hay una cuestión de un contrato que, pues no pueden estar al mismo tiempo, tiene que pasar cierto tiempo para que el equipo, tipo el nombre, la franquicia, no es, o sea, Roberto Martínez y Jacobo no son dueños de la franquicia, creo, son dueños de, pues de nada, o sea, eso, le pertenece a la People's Dig, si le pertenece a la empresa que se llama People's Dig e incluso se pueden deslindar Roberto Martínez y Jacobo Wong y Amor FC continuará como Amor FC en la People's Dig. Esto está pasando, por ejemplo, con Calvos FC que se deslindó primero Luis García y ahora los reemplazos van a ser Al Capón y Wherever Guero y ahí se ve infligida la actuación de Wherever Guero en Sí, en la Finstley. Sí, sí, porque decía nos privan de Rúgel. Sí, sí, Rúgel que no va a poder, ¿no? Sí, y si hubo un acercamiento de parte de Wherever Tomorro que le dijo, güey, ¿qué onda? ¿se puede este fin de semana? Y dijo, pues no, ya me acaban de hablar y pues estos dos creo que son los que más se han mantenido unidos con con Wherever el este Wherever Guero y Wherever Tomorro se han mantenido muy unidos y este y son los que más han estado juntos, ¿no? Pero bueno, así básicamente es como termina o no sé si tengas algo que agregar. Bueno, únicamente ahí reafirmar lo que ya habíamos estado diciendo mi estimado Pelón referente ahí, perdón, con el diseño, lo que habíamos estado diciendo del arbitraje, sí me parece bastante, bastante nefasto, sí me gustaría que se tomaran cartas en el asunto, que se observara de forma fehaciente el trabajo tan mediocre que están haciendo algunos árbitros o si no es un trabajo mediocre que realmente nos digan oigan la verdad por contrato con Sportium pues tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro una disculpa y chao ya ni lloro ni nada no vuelvo a mencionar el arbitraje no vuelvo a decir nada del arbitraje porque tampoco a ver si a mí me duele como ser como un espectador que esté sucediendo este tipo de increpancias de gente deplorable a la gente que involucra o que sí está metido en ese pedo como son los presidentes que les estén robando de forma tan descarada también les debe de hinchar las bolas de una manera impresionante entonces me queda muy claro en ese sentido por favor que nos digan qué está sucediendo con el arbitraje y en cuanto al BIF vamos a cerrar con una breve polémica que se está dando entre los mismos presidentes porque a palabras de Miguel Ayun de Marc Rosas es que le pidieron a los presidentes crear semana tras semana un cierto BIF y hay varios hay varios que no se lo están tomando de la mejor manera por ejemplo de los que más aguantan carrilla honestamente es Castro que desde la jornada uno no lo bajan de perra le agarran al alien con el collar que llevan al alien ponen la cara del alien en diferentes objetos triple x entonces si es de aplaudirle que Castro está tomando como es un show y él también avienta el BIF de regreso otro también clásico el sabido que sabe jugar muy bien esas cartas junto al escorpión dorado que el escorpión es uno de los amos del habla en cuanto a BIF se refiere sin embargo tenemos dos casos como son de de Mercedes Roa que si se molesta y de sobremanera inclusive tuvimos tweets que no sé si ya están bajos o si sigan arriba pero hubo bastante polémica después del partido contra muchachos en donde inclusive arroban a Jero por ahí a Jero Frechas sobre todo los comentarios post partido bastante deplorable la actitud que tiene Mercedes que se lo toma bastante personal no debe ser así si ya está pactado si está arreglado en ese sentido que tiene que haber espectáculo también por parte de los presidentes que tiene que haber este este show por fuera de de lo que es la cancha que nadie se lo tome personal güey porque lo que menos queremos es que realmente haya una mala intención en comentarios porque así como le pueden tirar tierra güey a a club de cuervos le tiran también mierda al equipo de de Olimpo y un aire de Olimpo se lo toma tranquilo güey nunca he visto chicharito despotricar güey diciéndole que ya dejen de subir esa mamada de sopa de chicharos güey entonces jamás en la vida lo he visto decir algún tipo de contestación fuera de lo exacto fuera de de lo previsto en esta situación de hay que vender entradas también en ese sentido en cuanto a Lui entonces me gustó que se abordara en tercer tiempo y pues bueno creo que sería todo por mi parte en cuanto a estos tópicos mi estimado Peló no sé si tengas algo más que agregar antes de que despidamos si vamos directamente a ver como terminó la jornada y como vamos a jugar la próxima jornada o sea como se va a llevar a cabo la próxima jornada Peluche Caligari quedó en primero después de haber perdido su primer su primer partido un primer partido perdido una diferencia de goles de 10 más 10 Atlético Barceros yo creo que es mi gallo y va a ser el campeón de esta temporada muchachos de FC Real Titán y Peluche Caligari aquí hay un dato increíble contra quien ha jugado los aliens los aliens han jugado contra Real Titán muchachos Atlético Barceros los chamos y Galactivos del Caribe ok o sea ha jugado contra muchos de los de arriba les falta Dios Caligari un partido facilito con rebollo increíblemente imparable no lo van a parar tráiganme al Chagui Martí al Chagui Martínez Olimpo United tiene pinchurriendo 6 puntos pero empezaron bien decían pero bueno los aliens tienen unos increíbles 6 puntos después de haberle ganado al número 1 de la liga Wes Santos no está tan mal Wes Santos tiene con que poder remontar 5 puntos y ya le ha jugado a muchos de los primeros lugares la próxima jornada jornada 6 se juega el 24 de marzo en 4 días de hecho los aliens contra bueno no en 3 días no en 5 días no en 4 días no sé es que es que son las 12 acá wey entonces ya se volvió el día 20 pero bueno los aliens va contra cuervos y abre contra cuervos un partido facilito facilito aunque tiene la intensidad el club de cuervos tienen un jugador que se llama Arvin Trejo tienen un jugador que se llama Martín y tienen un jugador que se llama Donovan Martínez un jugador increíble después parceros contra Galácticos del Caribe tú como ves el aliens contra cuervos quien gana bueno honestamente si si veo a los aliens ganándole a las pinches hurracas esas carceleras aunque están agarrando muy bien la ola esperemos que no se caigan pero si dependen sobre todo del rechiquen ojalá se mantenga en buen nivel porque Villaluz sigue pegando todos los balones que pega Villaluz siguen yendo hacia el portero hay que tener cuidado con ello sí y que no metan a Kevin Quiñones por favor los aliens el tibio va de ley el tibio es titular el tibio es show puro tibiones eh parceros contra Galácticos del Caribe eh un parceros espectacular yo creo que con esto eh si no gana Perluche y Titán sí va a ir va a ir directo a la victoria eh de lo único que se salva de Galácticos o sea lo único que se salva de Galácticos del Caribe es Ferriño el portero y eh este jugador que se llama Pablo Leandro Gómez es el jugador que yo creo que va a durar muy poco en Galácticos del Caribe correcto eh parceros se lo lleva tú como ves sí fácilmente fantasmas está desdibujado ok eh muchachos FC contra Wes Santos este partido va a estar muy bueno este partido va a estar muy bueno yo creo que voy con Wes Santos Wes Santos se lo lleva en esta ocasión muchachos eh tiene una atitud de dependencia pero eh pues lo van a neutralizar Olimpo United contra Raniza ¿quién crees que gana? Raniza aquí está cantado igual cabeza de rodilla siento que nada más fue un chispazo pero nada no prende lumbre todavía Raniza va a continuar su racha para mí yo creo eh ganó los últimos dos partidos y yo creo que sí va a continuar su racha un equipo muy sólido eh les hizo falta Torres Nilo pero supieron seguir ganando así que yo creo que Raniza FC gana contra Olimpo United Chamos contra Persas esta sí la tengo en duda ok tengo una una duda referente a eh qué pesará más si Raymond Manco o Giancarlo Maldonado en caso de que repitan que se alineen estos jugadores y en caso de que no cuánto afectará su ausencia en cada uno de los conjuntos yo pongo un empate y nos vamos a shootouts ok Raymond Manco yo creo que está lesionado por eso vino eh Tony Alvarado recuerda y eh perdón Tony Alvarado sí correcto perdón Tony Alvarado eh pero el que es muy bueno estilos diferentes estilos muy diferentes sí sí futsal contra fut once pero la pegada que tiene Giancarlo me impresiona ¿cómo juega? ¿cómo hace jugarle? sí sí ¿cómo hace jugar a los demás? sí sí es espectacular un partido de pero también yo también voy con Chamos tenemos a Tony Alvarado que Tony aguanta es un roble un armario en la delantera que aguanta muy bien el dolor y espera la llegada de los compañeros entonces no sé quién vaya a pesar mal yo 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 pondría este como partido de la jornada honestamente pero es que después viene el mero mole güey viene lo chingón sí Chamos contra Perse yo creo que gana Chamos porque Chamos tiene a Line Villanueva a Line Villanueva tiene a a este Angelot Caro tiene también a Giancarlo Maldonado tiene a Vizcarra o sea es un jugador es un equipo muy bien armado también que no le han tocado los resultados pero está a media tabla así que yo creo que esto lo gana Chamos y Peluche Carigari contra Real Titan vamos contra Real Titan muy bien Acapulpo va contra Real Titan gente no digas mamadas Pelu no digas mamadas a chuparla a otro lado vamos Peluche refirma yo creo que aquí Peluche se enfrenta contra un equipo de verdad a ver qué va a ser el Furby el Furby molesto creencia en el Furby Furby Dios pues ya veremos pero yo creo que esto se lo lleva Peluche Carigari contra no no esto se la lleva Real Titan contra Peluche Carigari sin más yo creo que nos podemos ir ya nos podemos ir retirando vamos en paz como Misa a la verga pues efectivamente Pelón pues gente espero que les haya gustado un pequeño unos cuantos errores hay fallos técnicos fuera de nuestro alcance fuera de nuestras manos pero al final el Pelón se puso la playera y dijo sale banda yo me rifo y se aventó el guau y se el solo muchísimas gracias a Pelón pues nada gente esperemos que hayan disfrutado les recordamos a todos que en la parte de abajo pueden estar comentando allá en YouTube pueden estar comentando sus opiniones pueden mentarnos la madre si comparten o no nuestros puntos de vista y sin más que agregar Pelón échame tus redes sociales para que te sigan te la voy a echar en la cara Pelón Dios en todos lados me pueden encontrar este video se va a subir a Pelón Dios en YouTube también se va a subir a Capulpo TV en YouTube así que los pueden encontrar siempre vamos a estar tratando de traer más y más contenido dependiendo de cómo ustedes lo reciban es como nosotros nosotros nos vamos a tratar de esforzar incluso creo que podemos empezar a ponernos traviesos y empezar a meter de repente una previa no vean vamos a ver vamos a ver porque que nos cuenten si les latería una previa antes de que se inicie la jornada a ver si les gustaría también tenernos presentes por ahí o de repente una reacción no sabemos no sabemos las cosas pueden darse pero depende de ustedes o sea cómo nos reciban etcétera etcétera bye